A ver Elsa, ¿nos estás escuchando? Ay, sí, los escucho. ¿Cómo están? Estoy acá barriendo un poco porque tengo un polvo que... Tremendo, tremendo. Estoy contenta. Ay, qué lindo. ¿Cómo están ustedes? Bien, qué lindo. Yo estoy chocha con esto que vuelven los teatros. Ay, qué divino. Qué divino. Hasta le hice una canción. ¿A los teatros? Sí, a la vuelta a los teatros. No se puede creer. Y ya se las canto, si quiere. Ah, y usted canta mucho así, así hacía mucho. Pero si quiere, si quiere, se las canto ahora. Vamos como usted quiera. Ay, como no me decían, dale, cantala. A ver, cántela. Vuelvela. Escuchen bien la letra porque es un exquisité. Sí, peludo de las piernas, sí, Guille. Vuelve la obra teatral y el actor que la pelea. Vuelven a vender entradas, vuelven los que las manguean. Vuelve la obra infantil, vuelve el niño azul. Vuelve su butaca y aquel que por la mitad te dice, mamá, me hice caca. Volverá el caramelero. Su vuelta el COVID no evita. Pero no el garrapiñero que te sopla la bolsita. Vuelven a abrir los museos. Festejo más que ninguno, solo pa' hacerme la culta, porque nunca pise uno. Vuelve todo, vuelve. Vuelve, vuelve todo, vuelve. ¡A ver el coro, vamos! Vuelve todo, vuelve. ¡Javela, javela, javela! ¡Vuelve todo, vuelve! ¡Ay, qué lindo esa! ¡Qué musical! Es que yo soy así, yo me expreso por la música. ¡Qué divino! Vos sabés que a mí me decís una palabra, por ejemplo, cualquier palabra, y yo te saco una canción. ¿Así? Asocio enseguida. No sé, porque si Chirón tiene una frase así, nace una flor. Esa flor que está naciendo. Muy bien. A ver, tira, tira. Cruza el barco, cruza el barco. Ese barco velero, cargado de sueños, cruzó la bahía. ¡Ah, muy bien! Tire, tire, tire. Tránsito lento. ¿Eh? Y no sé, yo les tiré una frase. Tránsito lento, yo qué sé. Sal de ahí, chivita, chivita. ¡Ay, no! Sal de ahí, chivita, chivita. ¡Ah, qué descarga! Es más, es que estoy... Ustedes saben que me estoy preparando para el Cantando XX. ¿En serio? ¿Usted también? Ay, porque se me suben. ¡Ay, que se agarra! ¡Se agarra! Y bueno, los hombres hacen otra cosa y yo no les digo nada. Es verdad. ¡No, aire! ¡Ay, mirá! Tiene placa y todo. Elsa el cantán. Mirá qué linda. ¡Ay, qué brotar! ¿Saben qué? Les voy a contar una cosa. Estoy esperando... ¡Qué favorecida que salió la cosa! Ajá, gracias, igualmente. ¿Saben qué? Les voy a contar una cosa. Estoy esperando, ¿saben a quién? ¿A quién? Al muchacho que me va a ayudar con el Cantando. Al que me va a ayudar con el Cantando. A su coach. Pero es el mismo que le corta el pasto, le sulfatea la parra y... ¡Oh, sulfatea la parra! Y ahora le enseña canto, Elsa. ¡Qué polifacético! Siempre con esas preguntas suficaces la cosa. No, este muchacho yo puse en Google, puse, mándenme al mejor coach para prepararme para el Cantando 2020. Y me lo mandan, no sé quién va a venir, porque me lo mandan por delivery. Ay, Elsa, tenga cuidado con el delivery. Elsa, vio que en todas las películas condicionadas aparece un delivery. Ah, se ve que está pasando... ¡Pará, Rodrigo, con el timbre! ¡Va después a Bombao! Pará, pará, pará. Mamá, yo te juro que él me puso que iba a eso acá. Yo no tengo ni idea. Caramba. ¡Nunca vi una! ¡Nunca vio una! ¡Nunca vio una! Un delivery, no una película. Un delivery, no una película. Se ve que está pasando por un buen momento la Lucía porque vive pensando en eso. Bueno, vos sabés que tendría que estar llegando, porque ya son como las 11 y tico... Ahora sí. ¡Ay, Erick! ¡Bravo! ¡Adelante! ¡Pase! ¡Ay, qué bueno! ¡Adelante, buen hombre! Bueno, ¿cómo anda, Elsa? Bueno, mucho gusto. Este, si querés, sáquese, sáquese todo, por favor. ¿Me parece? ¿Me parece? Sí, sí. Pero, permiso. Permiso. No, no, que se saque... ¡Ay! ¡Qué atrevido! Que se saque lo de los tapabocas y todo. Ay, pero... Perdón, perdón. Pero no es este... ¡Angiolini! ¡Celly! ¡Ay! ¡Ah! ¡Claro! ¡Está, está, está, permiso! No podía hacer otro foro. ¡Ay, mi ídolo, Angiolini, me mandaron del delivery! ¡Ay! ¡Ay, qué precioso! ¿Cómo anda, Elsa? ¡Qué lindo estar acá! Muy bien, siéntese. Permiso. Siéntese. Siéntese. Ay, cuénteme un poco en qué anda, Angiolini. Y bueno, trabajando, como siempre, Elsa. Tiene una cosa de jingles, hace jingles. Estamos, sí, pusimos una jinglera con un amigo, con Maxi Pérez, así que todo aquel que tenga ganas de, una empresa que tenga ganas de armar, de jinglar. ¿Un jingle? Lo mejor. ¿Pueden llamar a ustedes? Estamos a las órdenes. ¡Ay, qué precioso! Sí, se pueden comunicar. Un libro de cata, vamos a hacer un jingle para el libro de cata. Me encanta, me encanta, sí. Mariano Francescoli también me pidió. Está muy bien. La gran. Y cómo está con las, está en las burgas, están los asaltantes, ¿no? Estamos, bueno, estamos esperando que se apruebe el protocolo de ensayo para poder empezar a ensayar con los asaltantes con patentes 2021, que bueno, esperemos que tengamos carnaval y que podamos disfrutar ese febrero. ¿Usted sabe de los asaltantes con patentes? Son mi burga preferida. ¿En serio? Ah, mirá. Siempre fue. ¿Se sabe alguna canción de los asaltantes? Bueno, pero podríamos practicar con una de ellas para ir sacando la voz afuera. A ver. Un saludo cordial. Cordial, bailará, bailará, brindan los asaltantes. Y a su paso triunfar, bailará, bailará, el caballero andante. Y en la zona más triste que recuerda la orgía. ¿Cómo estás? Pensarán en los días que gozosos reían y era todo alegría. Y alé, ven, Elsa. ¿Cómo me vieron? Perdón. Yo la vi bien, pero usted se siente preparada psicológicamente porque mire que para ir cantando tiene que estar preparada psicológicamente porque el jurado es muy exigente. Ah, sí, el jurado, el jurado es bravísimo. Como la Moria Kazan. Sí. Con ese glamour que tiene esa mujer que es abasasadora. Le marca las notas, ¿no? Ay, marca. ¿Y cómo sabe de canto ahora? Sí, increíble. ¿Viste que le dice, viene el participante y empieza, el aparato fonador. Tenés que trabajar el aparato fonador. Fonador. Y después empieza, le pone al participante, le dice, hace este ejercicio y le dice al sonidista, el número 10 y ahí empieza, la, le, li, lo, lu. A mí que se leyó el libro de primero de escuela de música, la primera página y lo usa. Las tres R, resonancia, registro y resonador. Resonancia. Muy, muy exigente. La princesita que me encanta. Y después, bueno, la Nacha Guevara que es una eminencia en la música. Y cómo se conserva. Tiene 35 años más que yo y parece mi nieta. Hice un pacto con el diablo. Está Pepito Cibrián también. Ay, me encanta, con esas caderas parece Mario Baracu. ¿Usted lo veía, Pepito Cibrián, cuando era más joven? Sí, Pepito Cibrián. Igual yo ahora, vos sabés que lo confundí, pensé que era Emilio Isi que se había hecho gay. Bueno, y usted sabe que también tiene que ir con un famoso, tiene que ir con un cantante famoso. ¿Usted pensó con quién puede ir? Bueno, a mí me gustaría ir con usted, Anciolini. ¿Conmigo? Si usted no tiene inconveniente. No, yo no tengo ningún problema, tendría que arreglar en el canal y en los colegios, pero podría arreglar, en la chinglera. Ay, tiene más curro, Anciolini. En asaltante. Así que usted iría conmigo. Bueno, bueno, vamos a predicar. ¿Y con qué canción? A ver, usted se imagina en el piso ahí del cantando. Sí. Está Ángel de Brito y está Laurita Fernández y le dice, canta Elsa, ¿qué canción? Yo cantaría algo bien nuestro, así, ¿no? Ay. ¿Un sin tango? No, un cuplé. ¿Un cuplé? Un cuplé, claro. Algo bien nuestro que, por ejemplo, me encantaría aquel cuplé que hacía Bizancio, el negro Bizancio en la milonga nacional. A ver. De 68, que era con la letra de Carlitos Modernel. Ah, ya sé. Sí, en el cuplé de las enfermedades, ¿sabía? Las enfermedades. Claro, que las enfermedades, ese me encantaría. A ver, ¿cómo dice? Y no, yo no sé si no precisamos algo más. Ah, es cierto, es cierto, sí. Yo tengo un amigo acá en la puerta que está recién arrancando con esto de la música. Sí. Si quiere, lo invito para que... Mire, ahí está tocando timbre. Antes que entre, le pregunto, ¿es de Carnaval? Es de Carnaval, sí, pero era utilero de los clappers. Lo que pasa que yo, mirá, tengo muchas cosas de valor, ¿viste? Y la gente de Carnaval es media de... No, no, pero no, tenés que ser tranquilo que... Es amigo suyo. Es amigo mío y me hago responsable yo de él. Pasá. Adelante. Pasá, Edu. Adelante, a ver quién es. Acá está. Ay, qué cara de loco. Es el Pitujo Lombardo. ¡Bravo! ¡Bien! Qué vichoso de tenerlo en mi casa, Pitufo. Un gusto poder acompañarla. Qué lindo. Y va a tocar ahora, dentro de poco, lo vi en la propaganda, va a tocar en Manolo. Magnolio. Ah, Magnolio. Magnolio. Magnolio sale el 14 a las 20.30. El viernes 14. Ay, voy a estar ahí. ¿Va a ir? Sí, sí, ya me deja una entradita. El que viene, no, el otro. El otro viene. El que viene, no, el otro. Perfecto, estamos ahí seguros, así que vamos a estar ahí. Me encanta. Yo, no sé, me animo a tirar el cumple de las enfermedades. Está de lindo, a ver cómo es. Bueno, nos paramos. Nos paramos. Adelante, Martín. Y tú ves a rampión y gripe, tos con bulsa y varicela, solitaria en la hepatitis, quiebra amarilla y vihuela, en los ojos cataratas y conjuntivitis tuve. Y desde hace algunos días, en este tengo una nube, tuve, rambia, carlatina, quiebra astosa y la rubiola. Y si hablo de mis orejas, escuto por esta zona. Le sacaron quince muelas, dos caninos, tres colmillos, y de su pobre lengüita, le extirparon el frenillo. Elsa. Pero el tipo es macanudo y aunque su cara es postiza, fíjense cómo la goza. Elsa. Y se muere de la risa. Sufrí bastante desgocio, me encesaron tres costillas, y al sacarme los meniscos, me entró agua en las rodillas. Sin vesícula ni apente, aquí ando tan campante, y hace un mes que cambié el hígado, por un buen riñón flotante. Hoy me levanté enterita, solo tengo algún calambre. Entonces, ¿a qué ha venido? Elsa, ¿qué vino? He venido a donar sangre. Bien, Elsa. Bien, Elsa. Elsa, bravo Elsa. Qué maravilla, tremendo, ¿eh? Se van, se van los patos. Ya venimos. Se va, se va, está barra. Se va la pausa, ya venimos, dale. Qué bella, qué bella. La gran mujer que nos sabe.